¡Buenos días! Bienvenidos a la cocina de MiVMG. En esta ocasión les traemos una rica y fresca receta de piña colada. Los ingredientes que vas a necesitar son una piña, una lata de lechera, dos latas de crema de coco, un litro de jugo de piña, si es natural está mucho mejor. Muy bien, con un descorazonador de piña le quitamos lo de adentro. Vamos a colocar toda la piña en la licuadora. Agregamos la crema de coco. Ahora también la lechera. Y el litro de jugo de piña también se lo agregamos. Después vamos a colar, si es que no quieren que queden trocitos de piña. Y listo, así queda nuestra piña colada. Le agregamos hielo y si requieren licor le ponen a su gusto. Espero les haya gustado esta refrescante y deliciosa receta. Nos vemos en la próxima en la cocina de MiVMG.